Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de project cars 2 estamos en la tercera carrera de las 5 que componen el campeonato de jineta gt5 estamos en el circuito silverstone circuito nacional de silverstone y salimos desde la segunda posición de la parrilla no hemos podido superar esa posición la verdad es que toda la tanda de entrenamientos así como la tanda de calificación ha sido bajo una intensa lluvia tal como parece ser que va a ser la carrera y no hemos podido mejorar una tercera posición en la carrera en la tanda de entrenamientos mejor dicho y una segunda posición como podéis ver ahí en la tabla de tiempos para la parrilla de salida no ha podido ser pero bueno de peores carreras hemos salido de peores trámites hemos salido como ocurrió en la anterior carrera en el circuito snatterton 200 y esperemos que aquí en silverstone no vaya a ser diferente esperemos hacer una buena carrera y obtener un buen resultado venga tenemos ya el coche preparado y por lo tanto vamos a tomar la salida ya estoy enfocada Keep pushing hard on this opening lap and we'll take that place back. This is the only thing I want to use in this one. T-shirt on August 11th, 19-20th. T-shirt on August 12th, 19th. �, 20th in the middle of August 12th, 19th in the middle of August 12th. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. The P1, great job. Gracias. That's your best split time in the final section so far. Keep it up. Thank you. 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 7 segundos, he's still chasing to protect that gap. 8 segundos, he's still chasing to protect that gap. 8 segundos, he's still chasing to protect that gap. 8 segundos, he's still chasing to protect that gap. A partir de ahí ha amarinado un poquito la lluvia, pero la pista está muy, muy inteligente, muy, muy complicada y la verdad es que hay que andar con mucho tiempo. Ya sabéis que el problema que tenemos con la IA es que en cuanto liberamos la carrera se viene abajo, pero a pesar de ello, la verdad es que hay que ir con mucho tiempo porque en cuanto te sales un poquito de la trazada ideal, que yo la tengo como referencia, ya lo sabéis, pues en cuanto te sales de la trazada ideal, como decía, pues ahí el coche se vuelve muy, muy inteligente, muy, muy nervioso y te puede salir de la pista en cualquier momento. Toca gestionar la ventaja, ir asegurando la posición y nada, centrarse en la carrera y esperar a que pasen las vueltas, los minutos y que ganemos esta carrera también, que la tercera sería sería la tercera carrera de este campeonato, de cinco, y a partir de ahí prácticamente el campeonato estaría hecho. Venga, vamos a centrarnos en la carrera y dejar que pasen las vueltas. Es el mejor final que has hecho hoy, excelente. Venga, vamos a centrarnos en la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. Venga, vamos a centrarnos en la carrera de la carrera de la carrera. Venga, vamos a centrarnos en la carrera de la carrera de la carrera. 4 minutos a go 5 minutos a go 3 minutos a go 5 minutos a go 2 minutos a go 5 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 minutos a go ¡Gracias! Bueno, pues quedan 11 segundos, 9 segundos para que se concluya el tiempo, entramos en nuestra última vuelta y la verdad es que estuve tentado de frenar antes de cruzar la línea de meta porque corremos un grave peligro y es que hay tanta cantidad de agua en el turista que lo más probable es que hagamos aquaplaning, de hecho ya hemos hecho, hemos tenido dos pequeños conatos de aquaplaning otro más y eso es peligroso ya que nos puede sacar de pista y hacer que el coche sea irrecuperable, pero bueno, vamos a ganar relativamente, deportivamente y vamos a ganar en la pista, no con estrategias de quedar trasparado a mitad de la pista, eso no se hace o no se debería hacer, no debería estar prohibido, perdido de hecho, no sé si lo está o no, pero creo que no y no debería estar prohibido. Fijaos, hay unos charcos tremendos en pista, en determinadas zonas del circuito hay unos charcos, auténticos ríos que cruzan la pista y que hacen muy muy peligrosa la conducción, pero bueno, nos queda nada, la reta de meta y ya está, hemos ganado la carrera venga, cruzamos la línea de meta, hemos ganado la carrera ha sido fantástico, nos dicen, lo que ha sido es tremendamente peligroso bueno, pues aún no han entrado nuestros perseguidores, nosotros sí que hemos ganado la carrera, eso está clarísimo y a ver, venían con 18 o 20 segundos de diferencia el segundo clasificado, pero creo que ya han pasado bueno, al final 34 segundos, seguramente alguna salida de pista por culpa de alguno de esos ríos de agua que cruzaban la pista y la verdad es que no he hecho nada, la dificultad está al mismo nivel que en otras carreras y por lo tanto no debería haber ningún problema en cuanto a eso simplemente que la cantidad de agua caída en el circuito pues ha hecho imposible que que nuestros contrincantes obtuviesen un mejor tiempo bueno, no vamos a esperar a que entren todos porque todavía falta mucho para ello y están cambiando las posiciones constantemente, como veis bueno, vamos a darle a continuar en el podio, nosotros hemos ganado la primera posición nos llevamos la vuelta rápida, por lo tanto 36 puntos más la pole position no ha podido ser en esta ocasión y vamos a ver, pilotos, 36 puntos y en cuanto al equipo, también hemos quedado en primeros empatados a puntos con el segundo clasificado de la carrera vamos a ver como queda el campeonato bueno, pues 3 victorias, 3 podios para nosotros 109 puntos, lo cual está muy pero que muy bien y el equipo creo que también somos primeros sí, primeros con 147 puntos y el segundo clasificado tiene 121 puntos bueno, pues dicho esto, no nos queda más que despedirnos la carrera ya habéis visto como ha ido me hubiera gustado que fuese más competida, más reñida más, en definitiva, de otra forma pero no ha podido ser la climatología ha hecho que la carrera haya sido como ha sido y contra eso no podemos hacer nada simplemente nos resta pues despedirnos lo hacemos como es habitual en primer lugar, dándoos las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos y como no, recordaros como lo hago siempre, como hago todos los días recordaros que le deis like si os ha gustado el gameplay recordaros también que os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritos a él recordaros como no también que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo aquello cuanto sucede en el canal de todo lo que os parecen los gameplays el canal, las distintas series que tenemos en él y por supuesto, como no, también deciros que hasta mañana nos vemos chao, chao 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 chao, chao, chao